No se trata de dar señales falsas, sino que ese es el llamado que se hace bien en la posición tanto de las autoridades como de organizaciones. Queremos señales contundentes, queremos señales dudas de que verdad es voluntad política porque efectivamente se trata de una liberación al finito. Se trata de situaciones donde se manipuló al sistema de procuración de los servicios para criminalizar. No hay un espíritu real de sanción de delitos, sino realmente el único espíritu que hay detrás de tener a la gente en la prisión es para limitar el derecho a la libertad de exclusión a la prisión. ¿Sería conveniente la beneficia de amnistía o en este caso no? Mira, creo que tendría que discutirse a profundidad porque como son hechos de diversos momentos, porque como son diferentes momentos incluso de tiempo, habría que mirar con una discusión un poco más fina. Si el gobierno federal asumiera que tiene una política de criminalización y tiene una amnistía para dejar en libertad a quienes reconoce que criminales son, habría la posibilidad. No creo que lo haga porque él dice que en México hay un respeto absoluto y que eran los derechos humanos. Entonces ese sería un tema pendiente a debatir. Como especialista usted en derecho y también en derechos humanos, ¿en qué casos asiste la amnistía? Mira, la amnistía pasa por... es una decisión política, ¿no? Recordemos que la última amnistía aquí en Oaxaca fue la amnistía del 2000, cuando se hizo la amnistía de las personas que fueron acusadas de los últimos congresistas. Ese fue... había un contexto, había una situación determinada que permitió un acuerdo político que hizo que se aprobara... que en ese momento el gobernador del Estado propusiera al Congreso del Estado una ley de amnistía, ¿no? Entonces sí, digo, pasa por una discusión y un encuadre político que nos permita también empujar la pertinencia de la ley de amnistía. Hoy no está sobre la desapuesta de la discusión, pero habría que discutir. Tenemos 474 feminicidios registrados y estamos prácticamente ya mirando en el caso de Dabne que se pueda cerrar la instrucción. Recordemos que el caso de Dabne es el caso 1 de aplicación del tipo penal de feminicidio, ¿no? Estamos pidiendo ya peticiones de información para poder hacer un monitoreo exacto de cuántos casos de feminicidio están siendo procesados como feminicidio.